¡Vamos a cambiar un poquito de tema! Vamos a pasar a uno de los temas que se ha puesto de moda en el campo de las Tavis, que es el tema de las posibles trombosis. Pero bueno, el contexto ya nos lo ha dado Luis Nombela. Ya habéis visto que los hemodinamistas están felices con las Tavis, porque no solo les va bien las que ponen, sino que piensan que van a poner muchas más, porque los estudios van saliendo bien. Hay evidencia ya en los pacientes de riesgo intermedio. Ya nos ha contado Luis que hay un montón de indicaciones más que tienen en mente para trabajar. Hay incluso trabajos de seguimiento a un plazo ya razonable, 5 o 6 años, que dice que la durabilidad de la prótesis va bastante bien. Disfunción protésica, esta es una serie española de Pablo Avanzas. Disfunción protésica a 6 años, el 5%, con lo cual es una tasa bastante decente. O sea, todo el mundo bastante contento. Sin embargo, en los últimos años han empezado a publicar cositas como esta. Esta era una de las primeras publicaciones. Es un caso clínico. A ver, esto tenía un punterito, efectivamente, en el cual unos doctores describen mira qué cosa más curiosa nos ha pasado en esta Tavi. Nos hemos encontrado, esta es la Tavi, este es el anillo, que hay una zona aquí como de atenuación, que no sabemos muy bien lo que es. Y si hacemos la imagen de la válvula en movimiento, que bueno, no se ve tan bonita como el eco, pero los velos estarían más o menos por aquí, pues resulta que este velo de aquí, que se ve engrosado, tiene el movimiento restringido. Entonces, estas fueron las dos cosas que llamaron la atención, que es lo de la hipoatenuación de uno de los velos y lo del movimiento restringido. De momento la cosa quedó ahí, como un caso clínico que se presentó. Este es de 2015, o sea que veis que es bastante reciente. La señal de alarma salió en una publicación del New England, del mismo año, que dice, mira, nosotros estábamos trabajando con una nueva prótesis, un nuevo tipo de Tavi, que es la Pórtico, y les hacíamos a todos un TAC después para hacer el control de seguimiento de cómo no se había quedado la válvula. Y entonces, pues en un paciente que había tenido un ictus, pues miraron a ver qué había pasado en el TAC y se encontraron esta imagen del engrosamiento y de la hipoatenuación. Y entonces, pues pensaron, me caches en la mar, vamos a ver si esto es un problema aislado o nos pasa más veces. Y se encontraron, hicieron una serie con 55 pacientes de este estudio, más luego buscaron hacer unos pequeños registros y se encontraron con que esto no es que fuera un problema aislado de un caso puntual, sino que valorado de forma sistemática, resulta que el 40% de los pacientes tenía este pequeño problema. Gracias.